Los padres de familia de los niños sordos mudos del Colegio José Eugenio Martínez solicitan a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar profesionales intérpretes virtuales, aunque la falta de intérprete es una falencia desde hace tiempo, se agudiza en esta etapa de confinamiento. Señor alcalde, los niños de la institución José Eugenio Martínez es un colegio de tanto oyentes como niños sordos. Ahora mismo, los niños sordos, nosotros como padres de familia necesitamos que usted nos haga la gestión de mandarle sus intérpretes virtuales para que ellos nos atracen el colegio. Usted sabe que mi hijo Oscar Andrés es un niño que se nos va a graduar este año y nosotros no queremos que nuestros niños no se gradúen. Es que esto no es desde ahora, esto es desde antes. Las instituciones siempre las abandonan, siempre le mandan sus profesores tarde, siempre sabe que entran enero y los niños sordos le mandan en marzo sus profesores de intérprete. Yo creo que eso no es justo, señor alcalde, porque usted sabe que es un deber y un derecho a la educación, a la educación de nuestros niños sordos, aunque esos son unos niños capaces de salir adelante con esfuerzo de nuestros padres y nosotros queremos que usted le gestione sus profesores de intérprete. Bueno, de todas maneras, señor alcalde, le dejamos la inquietud para que usted no haga la gestión, para que nuestros niños sordos de todo el colegio, la institución José Eugenio Martínez, no se atrase este año de estudio. Yo creo que es un derecho y un deber a la educación, a nuestros niños, para que ellos mañana más tarde sean unos niños de bien. Bueno, le dejo con la inquietud, le paso a mi hijo Óscar Andrés García Benítez, que le va a derirse unas palabras, que mi Dios me lo bendiga y me le dé sabiduría en su nueva gestión de gobierno. Gracias. Hola, saludos. Quiero comentarle con respecto a nuestra preocupación. ¿Qué está sucediendo? Bueno, como estudiantes sordos, queremos comentarle que para nuestras clases necesitamos traducción e interpretación. Eso nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento, pero en estos momentos eso no está sucediendo. No hay ni traducción ni interpretación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Muchas gracias, señor alcalde. Hasta luego.